Para tener, vos vas a pagar en una factura el cable, vas a pagar internet, vos vas a elegir la cantidad de megas que quieras tener y el teléfono fijo. Y ¿sabes una cosa? Entre los abonados nos podemos hablar gratis. Ah, eso es muy importante, claro. Así que te voy a llamar todo el tiempo, a Pablo, a Diego, a todos los de acá, a todos los abonados, hablamos gratis, llamadas locales gratis. ¿Vas a llamar seguido entonces? Sí, ahora sí. Ah, ahora sí. Porque si no me acabas sin crédito. Pero de fijo a fijo, entre abonados, está bueno, gratis. Digamos, un servicio importante que va a servir a la economía del hogar también. Por supuesto. Todo más práctico. Exacto. Y además, no son por ahí empresas que vos llamás y te atienden computadoras y decís con quién me quedo, y no te atienden. Acá vos vas y le decís las cosas en la cara. Ah, eso es sumamente importante para algunos que estamos cansados de renegar contra el computador. A las chicas que van a estar ahí en la oficina. Bueno, lo vamos a escuchar al contador Rafael Dobón, socio gerente aquí de Cablevisión Crespo, hablando de estos nuevos servicios que se van a ir sumando a partir del mes próximo. Adelante. Bueno, sí, los nuevos servicios que veníamos hace ya tiempo anunciando, pero ahora con más concreción de tiempo, se trata de un combo de servicios que incluyen a parte del servicio actual, que es el servicio de televisión por cable, la provisión de internet y telefonía fija. Lo que comúnmente se llama como el triple play, que es un combo de tres productos que el abonado puede, digamos, elegir de acuerdo a su conveniencia, o a sus necesidades, puede adquirir dos productos o tres productos con distintas combinaciones. Bueno, ¿qué fue necesario hacer? ¿Qué trabajo ya se hicieron previamente para llegar ahí? Bueno, para poder ser usuario de un servicio de triple play o un servicio de banda ancha, se necesita una red que permita lo que se llama doble vía, o sea, una interacción entre la casa del abonado y nuestro cabezal. Para eso se han hecho durante todo el año 2010 obras que están todavía en marcha en algunos sectores que van a incluir casi el 45% de la cantidad de manzanas que hay cableadas en la ciudad de Crespo, pero algo más de la mitad de los clientes que tenemos actualmente como clientes de cable, van a también estar en zonas factibles de adquirir estos productos. El resto de las zonas, donde todavía no se ha hecho esta obra de red nueva, porque para la desunidad es una red absolutamente nueva, o sea, no es una reforma sino que es un reemplazo, donde todo el equipamiento se cambia, además del cable obviamente, y es un equipamiento distinto porque tiene este equipamiento que yo les decía, que es un equipamiento de doble vía, que permite, digamos, y necesariamente es como una condición para que el abonado pueda tener internet y teletelefonía, que esté instalado de esa manera. O sea que la inversión que se hizo ya hasta el momento es una inversión importante. Es una inversión de muchos miles de pesos, que obviamente va a tener una amortización larga porque son inversiones muy fuertes que requieren aparte cambios en el cabezal, cambios en la red, equipamientos en la casa del usuario, muchas veces va a haber que hacer algún cambio en los cables que bajan a la casa de los clientes que piden internet. Y bueno, son inversiones importantes, por eso nuestra política es que en el futuro, digamos, ir de a poco cubriendo, digamos, otros barrios para que en algún momento, digamos, no haya ninguna diferenciación en cuanto a la posibilidad de adquirir uno o todos. Bueno, falta poco para que esto comience, digamos, pero ya se están haciendo algunas pruebas, tengo entendido. Ya estamos haciendo unas pruebas que están teniendo ya lugares, empezaron en marzo y todavía van a continuar durante algunas semanas más. Queremos asesorarnos de que esté todo funcionando correctamente antes de que el servicio sea ya ofrecido abiertamente al público. Ya, digamos, en nuestro centro de atención estamos informando porque es mucha la gente que se interesa por saber cuáles van a ser las condiciones, así que ya estamos anticipándonos a eso. Y esperamos que durante el mes de abril poder estar ya empezando a ofrecer el servicio de internet y telefonía. Bueno, y esto a modo de ejemplo, ¿qué podemos decir? Si alguien quiere internet, el teléfono fijo y el cable, ¿cuánto pagaría por mes? Bueno, tiene varias opciones. Por ejemplo, actualmente el abono que está fijado a partir del mes que viene, o sea, el mes de abril, el 95 pesos con IVA incluido, va a seguir obviamente vigente y la gente tiene la opción de acompañar al servicio de televisión por cable con dos servicios de internet, de dos velocidades distintas. En un caso es una velocidad de 1.280 KB por segundo, puede también adquirir uno que es de 2,5, que es el doble de velocidad. En los dos casos, junto con el servicio de televisión por cable, tiene un valor diferencial de acuerdo a la velocidad que el cliente prefiera. También puede hacerlo contratando adicionalmente un servicio de telefonía fija, que es una línea de teléfono que, digamos, tiene un abono bajo y tiene algunos beneficios, como por ejemplo, en el supuesto caso de cualquier abonado de cablevisión Crespo que adquiera esta línea y que se comunique con otro que también la tiene, es absolutamente gratis, porque habla dentro de nuestra red. O sea que entre abonados, llamadas locales, hablarían sin costo. Sin costo, abonados que ambos tengan la provisión del servicio telefónico nuestro, es sin costo. Bueno, ¿y a partir de cuándo ya pueden venir, solicitar los servicios o tener más información? Bueno, les decía que durante abril lo vamos a poner en marcha, todavía no tenemos una fecha precisa porque estamos haciendo algunas pruebas, como les decía antes, pero va a ser durante el curso del mes de abril, así que aquellos que puedan interesarse en ya conocer tarifas o averiguar de qué se tratan los servicios, lo pueden hacer. También existen servicios corporativos que están orientados hacia el mercado, digamos, comercial o de empresas, negocios o cualquier tipo, digamos, de servicio que no está incluido, un servicio de televisión por cable, residencial. También tenemos un producto que es específicamente para ese sector, para ese segmento. Bueno, que la gente, que los abonados que están escuchando esta nota sepan, que el tiempo lo amerita, hay que avanzar tecnológicamente, se piensa en ello, se invierte, bueno, para darle más y mejores servicios. Y sí, digamos que hoy la ciudad de Crespo puede decir que tiene servicios que están vigentes en las ciudades más avanzadas, no solamente del país, porque vemos los servicios de Triple Play, si ustedes seguramente conocen, quizás por familiares o amigos que viven cerca, no está en todos lados. Sí está en Paraná, pero no en otras ciudades más chicas. Así que yo creo que en ese sentido es casi, en la zona diría una de las pioneras, que tiene una red de estas cualidades, que está hecha con los últimos avances, con tecnología y equipos de primera, así que creo que es una muy buena oportunidad para disfrutarlo, ¿no? Bueno, contador Dobón ha sido muy amable, gracias. No, a ustedes, gracias.